¡Teresa! ¡Teresa! Mi hermano ha venido. José. Vine con una misión secreta y se va enseguida. Pero no digas que te he avisado yo. No quiere que lo sepa nadie. Espérame. No voy por mí en la taberna. Ayúdeme, madre. Me parece que ha encogido. Lo que me parece es que padre no era tanto como dice usted. Una arbolera. Y le estaba como un figuro. Pero qué clase de árbol. Porque los hay que... vamos. Calla o te doy. Tira de esa manga. Cuando nos casamos y entró en la iglesia vestido así, el organista dejó de tocar. Pero a ti, ¿quién te ha dicho qué? ¿Dónde está? Ahí. José. ¿Pero qué te pasa? ¿No me conoces? Hola, Teresa. Bueno, pero ¿cómo ha sido? Y Miguel, ¿por qué no vino contigo? Porque me mandaron a mí. Qué suerte. ¿Te mandan a un baile? ¿Quién te dijo que llegué? Tu hermana. ¿Te molesta que haya venido? Traigo una misión secreta y me exigieron que no viera a nadie. Bueno, pero a los tuyos. ¿Cómo te va nuestro pueblo? ¿Te aburres? No, no me aburro. ¿Y Miguel, cómo está? Pues muy bien, tan contento. Bueno, no mucho, porque te echaré menos, claro. Y yo a él. Eso ya lo entiendo menos. Necesito verle, José. Tengo algo muy importante que decirle. ¿Sabes qué me pasa? ¿Que vas a tener un hijo? ¿Te lo ha dicho tu madre? Palabra que no. Pues tu hermana. Sí, sí, ha sido Merche. Nadie. Es que soy adivino. Y va a ser niño. Ah, ¿y sabes también cómo se va a llamar? Pues Miguel. José. Fallaste. Lo dijo Miguel. Nuestro primer hijo se llamará José. Y cuando él dice una cosa, ya sabes cómo es. Así es que tendrás que ser el padrino y... Se me está haciendo tarde. Ya te puedes sentar. No voy a cenar, tengo mucha prisa. Adiós, madre. ¿Que no vas a cenar? Pero si dijiste que... No tengo ya gana. Cuídese, madre. Cuídate tú. ¿Cuándo volverás, hijo? No lo sé, madre. Puede que tarde. Adiós, Teresa. No seré el padrino, ¿sabes? Por... Porque además quizás no esté aquí. Miguel. Qué alegría. Pero si José me ha dicho que... Tengo que hablar con este. Dejadnos solos. ¿Qué pasa? No, ya me voy. Dele un beso a la peque madre. Adiós, Teresa. Y que me alegra mucho esa noticia. ¿Dónde vas? Debías de saberlo. ¿Qué es esto? ¿Por qué te ha quitado el uniforme? ¿Pero qué pasa? No, no bajes. Lo que pasa. Lo que pasa.